Y mira, hace unos días le presentamos imágenes de una rata asquerosa que se dedicaba a robar domicilios en Jardines del Pedregal, entrando por el Bosque de Ceú. Mi compañero Atalo Mata está en las inmediaciones de Ciudad Universitaria sobre, bueno, con los detalles de la detención de este infeliz. Que digo, Atalo, ¿cómo estás? Bien, Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Pues sí, ya hace unos días tú lo comentabas, se lo informabas al público de Imagen Televisión de este sujeto que se andaba introduciendo a los domicilios y pues sustraía todo lo que podía. Incluso por ahí vamos a presentar el video que en recientes días tú estabas proyectando y veíamos cómo indiscriminadamente este hombre pues empezaba a llevarse en su bolsita muchas de las cosas. Incluso por ahí se deshizo de una computadora que al parecer como que no le servía mucho. Y nosotros nos estamos, nos ubicamos, llegamos aquí a Jardines del Pedregal, en la esquina de Fuego y Ciclón. Y en estos domicilios pues los vecinos ya estaban bastante preocupados por esta situación. Vecinos de Jardines del Pedregal que denunciaban que en la zona cercana a la Reserva Natural de la Universidad Nacional Autónoma de México, muy cerca del Estadio Olímpico incluso, se han cometido algunos robos a casa habitación. Y ante ello pues las autoridades de la Alcaldía Álvaro Obregón ya estuvieron investigando, incluso también autoridades y personal de vigilancia de la UNAM. Estos robos ocurrieron de forma exclusiva en esta zona de Jardines del Pedregal y se utilizaba como entrada la zona precisamente de Ciudad Universitaria, cerca del Estadio Olímpico Universitario, pues en días de poco tránsito. Ahora, hay una buena noticia ante esto, este hombre ya fue detenido. En Twitter incluso algunos vecinos agradecieron al personal de seguridad de la UNAM por el aseguramiento de este ladrón que ingresaba a los hogares en Jardines del Pedregal. Ya fue detenido, por ahí está ya la fotografía. Y felicitan a personal de la UNAM, muy buen trabajo, dice oportuno esta atención por parte de seguridad UNAM, a quien jastean por la detención de este sujeto que se dedicaba al robo de casa habitación en Jardines del Pedregal. Gracias por su esfuerzo y por el apoyo. Aquí lo importante es que a partir de ahora haya más monitoreo. Sabemos que aquí es una zona de muchos recursos y hay muchas cámaras de vigilancia. Entonces, solo a este hombre se le ocurrió venir a robar aquí. Aquí lo importante es que no deje de haber también vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el apoyo también de algunos vigilantes particulares que están en casetas ubicados en esta zona. Ojalá que no vuelva a ocurrir un hecho como este, Paco. Muy bien, pues querido Atalo, muchísimas gracias. Te agradezco tu reporte. Nos vemos al ratito. Hasta luego. Buenos días.